El amor El amor El amor Quiero abrir mi voz al mundo Que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas Tus heridas y su lucha cuando diga Puede que algún machete se enrede la maleza Puede que algunas noches las estrellas no quieran salir Puede que con tus brazos haya que abrir la selva Pero a pesar de los pesares como sea Puede que con tus brazos haya que abrir la selva Puede que con tus brazos haya que abrir la selva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!